de adoración a Dios para esta oportunidad, culto evangelístico y yo le digo, y yo estoy esperando la respuesta, yo la estoy provocando para que ella me conteste lo que yo quiero escuchar, entonces ella me dice, número uno la palabra dice que no deje de congregarte número dos, el fuego si tú no lo juntas, no arde, entonces yo creo que el cristiano que no se congrega mire hermano, no arde y yo le decía al Señor, Señor gracias por esta casa que tú no has dado la cual podemos venir a adorar tu nombre, hermano me siento agradecido de Dios que el Señor me ha seleccionado porque miren hermano, muchos son los que quieren estar aquí en esta casa adorando y alabando el nombre del Señor David no se cansaba de decir que él prefería un día en la casa de Jehová que mil fuera de ello yo sé que hoy con dificultad, con mucho problema, desafiando cansancio, desafiando hermano mire muchos compromisos pero estamos aquí y yo quiero que usted le diga al que está al lado de usted te felicito que venciste, gloria a Dios, que bueno que estamos en este lugar, gloria a Dios y quiero ver la mano de los amigos levantada para saludarle, bendecirle en el nombre del Señor Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga por aquí, Dios le bendiga mucho, que privilegiados ustedes son que el Señor le haya seleccionado para que ustedes estén aquí esta noche a recibir lo que él ha preparado para ustedes también, porque el buffet del Señor es tan grande que todo el que viene a él encuentra lo que necesita comer si usted está a dieta va a encontrar alimento de dieta si usted come mucho va a encontrar todo si usted le gusta lo dulce, aquí el Señor lo tiene todo al por mayor y al detalle, así que gozase esta noche también le queremos dar la bienvenida a todos los que están a través de los medios cielotvcristiana.com en los diferentes sistemas de cable estamos en Telecable Nacional estamos en Tricón, estamos en WING estamos en Aster, gloria a Dios y finalmente en Claro hermano, yo lo estaba esperando ese yo me lo sé bien, el 58, un aplauso al Señor gloria a Dios aleluya, yo me yo desde que comenzó, yo comencé con una fiebre y yo ponía hasta lo oculto repetido y yo déjame aprovecharme porque es que lo estaba esperando es una bendición que podamos llegar hasta tu casa recibe lo que el Señor ha preparado para ti y yo sé que también el Señor tiene propósito para ti también a los que están a través de Radio VEN 105.5 y a todos los que están a través del Internet esa gran red que se une a nosotros, gloria a Dios vamos a estar de pies mis hermanos y pueden buscar en su Biblia gloria a Dios Mateo capítulo 7 desde el versículo 7 hasta el versículo 11 gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios esta palabra serán leída en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice arriba la oración y la regla de oro pedid y se odará buscad y hallarei llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pidiera un pescado le dará una serpiente y oigan el once hermano pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan gloria a Dios hermano el brazo de Jehová no se ha cortado yo creo que Dios tiene mucho más que darnos que lo que nosotros tenemos que pedirle ahora pidele hermano porque hay en abundancia yo creo que el Señor plasmó esa palabra aquí para nosotros no porque Él no supiera que tenemos necesidad hermano que padre no sabe la necesidad de su hijo y más Dios más Dios conoce todas tus necesidades ahora yo te digo pidele confiando de que Él va a suplir porque su riqueza como son hermano inagotable son inagotable la riqueza del Señor y lo grande es que esa riqueza de Él es para compartirla con nosotros gloria a Dios oremos a Dios presentando todo lo que se va a hacer en esta noche bendito Dios y Padre Celestial que moras en las alturas te alabamos Señor te glorificamos te bendecimos gracias te damos Señor Dios mío porque nos permite llegar hasta tu casa gracias Señor porque tenemos una casa donde levantar el culto delante de ti gracias Señor porque podemos levantar adoración oración aleluya queremos venir con acción de gracia delante de ti Señor recibe nuestra adoración recibe nuestra alabanza Señor queremos darte la de lo más profundo de nuestros corazones aleluya hemos venido con hambre con ansia recibir Señor de ti ese manjar que tú has preparado en esta noche nuestras almas tienen sed Señor somos hombres y mujeres Señor sediento hambriento de ti Señor y queremos que tu Espíritu Santo hoy nos llene Padre permite que nuestras copas sean rebosadas en esta noche que cada corazón que vino a este lugar reciba aquello que vino a buscar Padre que el que está cansado reciba descanso que el que vino a buscar consuelo Señor que tú lo consuele el que vino a buscar liberación Señor reciba liberación de parte de ti declaramos Señor Dios mío que los cielos se abren en esta noche a favor de cada uno de nosotros Padre declaramos que tu Espíritu Santo hace una obra restauradora Padre recibe la adoración Señor de esta noche unge los instrumentos la garganta Señor Padre esa palabra que se va a dar en esta noche que sea una palabra que penetra hasta el corazón que llegue a los tuétanos Señor aleluya y que haga su trabajo para lo cual fue enviada salva las almas Señor restaura la familia Padre celestial glorificate en medio nuestro y que sobre todo que tu nombre sea exaltado recibe la gloria y la honra de un pueblo que quiera adorarte de un pueblo que quiera glorificarte gracias te damos Señor recibe nuestra ofrenda en esta noche gracias Señor en el nombre de Jesús amén un aplauso al Señor hermanos aleluya somos nuevas criaturas por Cristo Jesús gloria a Dios aleluya levanta tus manos y adorale al Señor gracias Señor por tu sacrificio soy nueva criatura lo declara la escritura Él me ha perdonado con su sangre me ha alabado todos mis pecados con su sangre son borrados y me estoy y del pecado soy nueva criatura lo declara la escritura y Él me ha perdonado con su sangre me ha alabado todos mis pecados con su sangre son borrados libre soy del pecado y libre del pecado y la maldad soy libre Él ha roto mis cadenas libre 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 para dar mi vida al que me salvó y libre del pecado y la maldad soy libre Él ha roto mis cadenas libre libre para dar mi vida al que me salvó soy nueva criatura y soy nueva criatura lo declara la escritura Él me ha perdonado y con su sangre me ha alabado todos mis pecados con su sangre son borrados Libre soy libre del pecado soy nueva criatura lo declara la escritura y Él me ha perdonado con su sangre me ha alabado todos mis pecados con su sangre son borrados libre soy del pecado libre del pecado y la maldad soy libre Él ha roto mis cadenas libre libre para dar mi vida al que me salvó libre del pecado y la maldad soy libre Él ha roto mis cadenas libre 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 para dar mi vida al que me salvó libre libre del pecado y la maldad soy libre Él ha roto mis cadenas libre libre para dar mi vida al que me salvó somos libres por aquel que me salvó soy libre Él ha roto mis cadenas libre libre para dar mi vida al que me salvó libre aleluya 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 somos libres por aquel que nos salvó aleluya aleluya gloria a Dios te alabamos Dios aleluya llenas nuestro hogar de danza Señor llenas nuestro hogar de danza de tu gozo la ciudad de tu gozo la ciudad la injusticia tu quebranzas si se humilla tu heredad llenas nuestro hogar llenas nuestro hogar de danza de tu gozo la ciudad de tu gozo la ciudad la injusticia la injusticia tu quebranzas si se humilla tu heredad de los montes de los montes a los valles ya se escucha el amor de los cielos a los pueblos ya te canta con amor oh tu luz vence las tinieblas Señor tu luz vence las tinieblas al andar ante la luz llena tu gloria llena tu gloria la tierra 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 como el mar, como el mar en plenitud De los montes a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor y de los montes a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor Aleluya, aleluya, aleluya y aleluya Cantan con amor y aleluya, aleluya y aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya y de los montes a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a los padres ya se escucha, el amor de los cielos a 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 Y de los cielos a los pueblos ya te cantan con la voz. De los montes a los marques ya se escucha. En el amor de los pueblos a los pueblos ya te cantan con amor. ¡Aleluya! 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 ¡Te alabamos Señor! ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Cristo. 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 Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. ¡Aleluya! Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¡Vamos y aclárenlo! Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas. Oigo cadenas caer, cadenas romper. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Hay poder en el nombre Cristo Hay poder en el nombre Cristo Hay poder en el nombre Cristo ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Y se levanta Aleluya Aleluya Se levanta un ejército ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Oigo cadenas caer 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 Se caen las cadenas en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Es una noche de liberación, aleluya Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Aleluya, hay poder en la sangre del Cordero Aleluya, aleluya Aleluya, aquí estamos Señor Úsanos Señor, aleluya Somos tu milagro Señor Aleluya Aleluya No hay oscuridad que pueda impedir Aleluya Y la esperanza No hay dificultad que pueda impedir Que el poder de Dios sobre mí No hay oscuridad que pueda impedir Que el nacerá el sol y la esperanza No hay dificultad que pueda impedir Que el poder de Dios sobre mí Dios hará un milagro Dios hará un milagro Dentro de mí Para el río Para darme vida El serio que emana de la cruz De mi buen Jesús Aquello Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser tu muerte Aleluya Mas Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aleluya Aleluya Úsame Señor Úsame Soy tu milagro Úsame Te quiero servir Úsame 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 Soy tu imagen Úsame Y estoy aquí Aleluya Aleluya Somos tu milagro Señor Somos tu milagro Señor No hay oscuridad Que pueda impedir El nacer el sol Y la esperanza No hay dificultad Que pueda impedir Que el poder de Dios sobre mí Dios hará un milagro Dentro de ti Descendiendo un río Para darte vida Que se reemana De la cruz De mi buen Jesús Aquello Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Más Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí, úsanos Señor, úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen, úsame, estoy aquí, úsame Señor, úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. Úsame, úsame, soy tu imagen, úsame y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, más Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Vamos una vez más, aquello que parecía imposible. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía ser mi muerte, más Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu milagro, úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. Úsame, úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. Aleluya, recibe adoración, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, más fuerte hermano, gloria a Dios, Él se merece el aplauso de nosotros. Piensa que es el último aplauso que tú le estás dando al Señor, ¿cómo se lo daría? Él viene por nosotros ahorita y le estamos dando la última alabanza. Entrégasela de corazón, gloria a Dios, ríndele adoración por un minuto a tu Dios. Descansate ya pueblo, gloria a Dios, saca lo que tú tienes a tu corazón para Dios. Dile papito lindo, Señor gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Dale gracias por las pruebas, aleluya. Dale gracias por todo hermano. Y sobre todo está contento siempre, siempre contento en el Señor. El Señor te ha permitido llegar a este lugar con un propósito hermano. Bendecirte, prosperarte, aleluya. Liberarte, ayudarte, sanarte. Cuánta situación hermano, si nos ponemos a buscar cada uno de los que vino a buscar esta noche aquí. Veremos hermano que mire, hay muchas razones para darle gracia al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oh gloria sea el nombre del Señor. Pueden sentarse mis hermanos. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida nuevamente. A todos los amigos, quisiera nuevamente ver la mano levantada de los amigos para saludarle, bendecirle. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Siempre digo que ustedes son la principal, una de las principales razones por la que nos reunimos en este lugar. Para que el Señor haga con ustedes lo que un día hizo con nosotros. ¿Cuánto tan agradecido de que un día lo invitaron aquí y el Señor le salvó? Gloria a Dios. Así esperamos que los amigos también puedan responder la próxima vez. También le damos la bienvenida y saludamos a todos los que están a través de los medios, a través de Radio Ben 105.5 FM, a través de la Internet, a través de Radio Cielo TV Cristiana, en los diferentes sistemas de cable y también por la Internet. Gloria a Dios. La hermana Teresa da gracia al Señor por petición contestada. Saudi Rijo da gracia porque el Señor fue el abogado de su hermana en una situación legal. El Señor sí sabe hacerlo bien cuando es el abogado de nosotros. Hermanos, salimos con la manito limpiecita. Nadie nos guarda rencor porque el Señor se encargó de todo. Eso es lindo cuando Dios pelea por uno. Y yo le doy por testimonio. Deje que el Señor pelea por usted. A veces usted quiere desesperarse y coger la situación en su mano. Y es que yo no me voy a quedar callado. Es que yo tengo que decirle tres cosas. Hermano, deje que el Señor... Mire, el Señor nada más le tiene que decir una sola. Usted sale limpiecito y nadie le guarda rencor. Gloria a Dios. Iluminada da gracia porque oramos por la salud de su madre. Y el Señor hizo la obra. Gloria a Dios. Julio y Carol dan gracia por petición contestada. Karen Cueto da gracia por la provisión de un empleo. Hoy día 11 de junio pasó la prueba. Gloria a Dios. Giselle da gracia por la sanidad de Doña Nera. Pedimos por ella aquí y el Señor hizo la obra. Su Nilda agradece por la recuperación de su tía. Fue operada en una pierna por una bateria. Y el Señor hizo la obra. Hermano, miren. A veces hay enfermedades que ustedes oyen como tan simple como esa. Una bateria en la pierna de una persona. Si no es el Señor que obra. En esa persona. Miren hermano, el médico es lo que le va a poner antibiótico todos los meses. Para controlársela. El médico no ha podido determinar. Cómo se cura esa bateria. Que llegan en la pierna de la persona. Cuando el Señor pone su mano. Solamente esa persona recibe sanidad. Gloria a Dios. Yulisa Feble da gracia al Señor por meta alcanzada. Alberto Molina da gracia porque le indicaron unos estudios médicos y todo salió bien. Gloria a Dios. Carmen da gracia por petición de Abriendo los Cielos ya contestada. Arlín del Rosario da gracia a Dios por petición contestada después de dos meses. Mayra Solí. Espérense que parece que falta, se me perdió una. No, ya se acabaron. Es que quería más agradecimiento hermano. Pero vamos a confiar que lo de esta noche, las peticiones que tenemos aquí, el jueves que viene, se van a convertir en agradecimiento. Gloria a Dios. Así que vamos de pies, como guerreros que somos hermano. Y vamos a ir memorizando. Si usted memoriza, aquí debemos haber como mil y pico de personas. Si cada persona coge dos peticiones. Hermano, cuando nos unamos y clamemos al Señor. El trono del Señor será removido. Porque ustedes saben que es lo que mueve el trono de Dios. Cuando el pueblo se une. Recuérdense que siempre, cuando había una situación fuerte en el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Se ponía en silicio. Comenzaban a ayunar, a orar. Hasta los animales ayunaban. ¿Y qué dice la Biblia que pasaba después que hacía el pueblo eso? Que el Señor respondía. Entonces, cuando un pueblo se une, el Señor contesta. Mayra Solí pide por Edgar. Tiene un fuerte dolor en un brazo. Marjan Linuñe pide al Señor Lezane de Gatriti. Cruz Santana pide por Edilenia. Tiene un embarazo de alto riesgo. Está en sala de cirugía. Bartolo pide por su nieta. Tiene problemas en los riñones. Carmen pide por la salud de Feli Mercedes. Fue operado de emergencia tras sufrir un accidente. Juan Julio pide por el joven Francisco Hernández Micheli. Será operado en Estados Unidos para que el Señor tenga misericordia. Lomita pide por su hijo Raulito. Se ha revelado en su contra. Marisol Bernaldo pide por su esposo. Miriam Cáceres pide por Romelia. Tiene cáncer terminal. Heidi pide la oración para que el Señor le supla un empleo a su hermano Alexander. Está con nombre y todo. Eso el Señor lo escucha. María pide por la salvación de su familia. Katherine García pide por empleo para su amiga Elena y Ruth. Ana Sánchez pide por Heridania, madre de su abuelita. Le diagnosticaron cáncer y por su hijo Abner. Tiene una lesión en una rodilla. Andrea Jan pide por un estudio que le indicaron para que el Señor obre. Marixa pide al Señor que le liberte y salve a Gabriel. Diomari pide al Señor por tener un hijo. Isabelita pide por la salvación de los jóvenes del sector. Están en vicio y en delincuencia. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a la hermana Luz del Carmen y a la hermana G. Heidi Quiñone. Que estén pasando por aquí. La hermana Luz del Carmen va a presentar al Señor todos los problemas de salud y problemas en generales. Y la hermana G. Heidi va a orar por las familias y finanzas. Iglesia, vamos a tomarnos de nuestra mano. Vamos a clamar con gemido. Como si fueran un familiar o ustedes mismos. Vamos a decirle al Dios que llama las cosas. Que son como si no fuesen. Aquí hay gente que necesita milagro hoy. Aquí hay gente que tiene necesidad de emergencia. Aquí hay gente que necesita un milagro en los riñones. Aquí hay gente que está en la sala de hospital esperando un milagro. Vamos a orar. Aleluya. Padre Dios. Soberano. Dios de lo imposible. Padre. Así como un juego de esto. Las aguas se estaban moviendo aquí en Banjaray. Y yo vine con un problema en la columna. Señor y tú me sanaste. Aquí hay gente que tiene un problema en la columna también. Espíritu de Dios. Aleluya. Te bendecimos en esta hora. Te bendecimos en esta hora. Aquí hay un ejército. Aleluya. Que sabemos quién eres tú. Aleluya. Lo sabemos porque hemos visto tu mal obrar. Todos los días. Todos los días nos vemos, Señor. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 hay espíritu inmundo que se ha postrado en los cuerpos y le decimos esta hora sal de ese cuerpo no te pertenece espíritu de enfermedad te reprendo cáncer te reprendo cáncer en la prótota te reprendo en el nombre de Jesús oh Señor mira cada situación mira cada petición Dios mío hay gente que están desesperada que dicen no aguanto más pero hay una iglesia que clama y te crees que las aguas se están moviendo de que habrá milagro hoy y que esas peticiones serán agradecimiento lo declaramos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor porque veremos testimonio lo veremos en el nombre de Jesús amén gracias Padre gracias aleluya aleluya te seguimos adorando gran re oh aquí está tu presencia Señor Padre venimos delante de ti Señor oh las familias Señor las familias Señor oh las familias Padre oh clamamos con el alma en este momento Dios mío cuantos problemas Señor en las familias cuantos padres con corazones destruidos cuantos hijos perdidos Señor oh pero creemos en el Dios de lo imposible oh no importa el tiempo no importa la situación no importa el estado de las familias en esta hora Padre hoy nos unimos como iglesia reconociendo ese poder que tú nos has entregado hoy oramos por los problemas familiares Señor mira esos problemas que quieren destruir a las familias oh problemas con los padres problemas con los hijos o te pedimos que tengas misericordia oh Padre dale fortaleza Señor a aquellos que están luchando y batallando que puedan ver el milagro dentro de su familia Señor que no se cansen que no se estén Padre oh porque creemos que tú lo vas a hacer lo creemos lo creemos Señor declaramos que las familias son restauradas Señor declaramos Padre que problemas de años son cambiados Señor oh que familias que el enemigo ha destruido hoy se restauran en el nombre de Jesús oiga el nombre de Jesús no importa como el enemigo se haya levantado en esta hora Padre reprendemos toda enviación del infierno para destruir lo bello y hermoso que desde el principio tú creaste Señor familia sana libre de problemas hoy así mismo te presentamos las finanzas Señor Señor yo reprendo toda ansiedad yo reprendo toda inquietud yo reprendo todo espíritu de suicidio oh Señor sana las finanzas de las familias oh tú eres el dueño del oro y de la plata y para ti no hay nada imposible que los graneros Señor sean llenos oh que tú suplas todas y cada una de las necesidades declaramos familias sanas hoy finanzas restauradas Señor para la gloria y la honra de tu precioso nombre a ti damos gloria Señor un aplauso fuerte al Señor gloria a Dios aleluya que bueno hermano interceder por otros aleluya que bueno es mover el trono del Señor a favor de las necesidades hermano miren hermano el que pide una petición y nosotros oramos aquí todos unidos pueden sentarse mi hermano tenga por seguro que ese agradecimiento que él siente en su corazón por cada uno que se unió en esa oración si él pudiera manifestarlo con un abrazo usted se daría cuenta que gran abrazo le daría esa persona que puso una petición aquí y nosotros nos unimos a orar por él y que el Señor contestó eso es una bendición poder pedir interceder por la necesidad de nuestros hermanos y yo digo no es que uno no tenga necesidad porque si usted se pone a analizar lo dice bueno pero Señor yo voy a interceder por otro teniendo yo tantas necesidades y usted sabe cuál es el principio de la Biblia que dando primero es como se recibe que el que quiera ser servido que tiene que hacer primero hermano el principio de la Biblia eso es tremendo y se cumple gloria a Dios vamos a disponer en este momento a presentar ofrenda diezmos y primicia al Señor pedimos al cuerpo oficial que vayan pasando gloria a Dios prepare esa ofrenda que usted trajo al Señor que el Señor la reciba con agrado bendito Dios y Padre Celestial gracias te damos Dios Padre gracias porque nos das el privilegio de poder ofrendar para ti Padre Celestial sabemos que las ofrendas oh Padre Celestial son una alabanza una adoración delante de ti permite Señor que nuestras ofrendas sean agradables delante de ti Señor y como siempre te digo Señor ellas son necesarias para que tu obra progrese crezca aquí en la tierra te pido que la multiplique Señor aleluya y que pueda ser utilizada para que miles de almas Señor lleguen a ti Padre bendice esos corazones aleluya agradecido que quieren dar de aquello que ya tú le dices Padre mira aquello que quieren ofrendar de corazón te pedimos que si no tienen que tú le proveas que tú permitas Señor Dios mío que ellos también puedan alabarte a través de sus ofrendas sabemos Señor aleluya que cuando presentamos ofrenda Señor de corazón sincero delante de ti tú la recibes como olor grato y queremos que nuestras ofrendas Señor sean recibidas con agrado así como tú recibiste la ofrenda de Abel Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Amén los hermanos pueden pasar y vamos a darle unos cuantos anuncios de nuestras actividades regulares cuantos saben que se está celebrando de lunes a viernes a las 12 del día aquí en la iglesia abriendo los cielos gloria a Dios hermano y los cielos se están abriendo yo no sé si a ustedes les pasa pero yo en ese tiempo yo observo muchas cosas que pasan en la ciudad usted se para en cualquier punto de la ciudad el que usted quiera y usted va a notar que el tránsito a las 12 del día mientras están abriendo los cielos en Mahanaim eso es tremendo hermano parecen como la hormiguita cuando le echan la azúcar en un punto que vienen del norte del sur del este del oeste eso es una bendición ver como las vidas las almas los hermanos tienen necesidad de venir a congregarse y voy a aprovechar que estoy aquí voy a dar un testimonio breve porque hay que aprovecharse verdad hermano el lunes cuando empezó abriendo los cielos yo venía con mucha expectativa o sea desde antes señor mira porque hermano no es menos cierto en mi caso particular que si no en abriendo los cielos yo no oro a las doce a las doce del día usted no me va a ver orando entonces es una experiencia tan fuerte cuando yo entro por la casa por esa puerta que llego a la casa de Dios hermano los bellos se me erizan todo y yo me hinco en la silla y comienzo a llorar y no puedo parar y entonces cuando digo y porque lloro y es precisamente eso hermano porque cuando usted ve que usted ha sacado un tiempo de usted alimentar su cuerpo físico para usted buscar ese alimento espiritual eso reconforta yo sé que muchas almas muchas vidas están siendo bendecida muchas peticiones contestadas y sobre todo hermano miren mucha renovación espiritual porque yo sé que en este tiempo como dice nuestro pastor esto sirve para que la batería de nosotros se recargue así que están invitados a partir de las 12 todos los días de lunes a viernes esta semana el discipulado ya está llegando a su parte final el martes tenemos ya examen va a ser el final del discipulado no se pierdan todo el que tiene que venir a coger su examen los exámenes son fáciles el jueves tenemos nuestro culto de unción y poder como este que se está desarrollando en esta noche el viernes no habrá actividad de mujeres y de hombres están detenidas por la campaña de oración abriendo los cielos y el sábado si los jóvenes VIP por aquí y por allá porque se han dividido hermano uno siempre nada más mirado para aquí ahora hay un grupo por allá tendrán su actividad a las 7 de la noche y los solteros a las 7 y 30 el domingo tenemos a las 8 y 30 escuela bíblica y clase para nuevos creyentes y a las 9 y 30 nuestro primer servicio matutino en la tarde a las 4 de la tarde nuevamente tenemos escuela bíblica y clase de nuevos creyentes y a las 5 de la tarde nuestro segundo culto Dios le bendiga mucho y nuestro pastor con nosotros aleluya mire el que está a su lado y dígale yo vine a buscar una bendición gloria a Dios yo vine a buscar una bendición estamos en tiempos muy especiales a veces cuando yo veo al principio me pasaba veía la iglesia llena en abriendo los cielos al medio día yo decía no hay que dar culto de noche porque no es verdad que la gente después de estar al medio día casi hasta las 2 de la tarde va a volver a la iglesia pero eso es en un lugar donde no hay avivamiento pero donde hay avivamiento se pueden dar tres cultos estamos en avivamiento hermanos Dios ha estado haciendo cosas muy lindas hoy tuvimos un mediodía poderoso y estamos en esta semana de administración de sanidad y liberación en las familias durante todo el abriendo los cielos esta tarde comencé a ministrar sobre las relaciones rotas y el Señor nos dio una palabra basado en los capítulos 27 29 30 31 de Génesis con el la relación de dos hermanos que que habían sido interrumpidas su relación y como Dios obró Dios se le apareció a uno de ellos y le dijo vuelve al lugar de tu origen aleluya porque Dios es el promotor de la unidad en las familias Dios es el interesado en que tú te lleves bien en el marco íntimo de tu familia para Dios es importante que papá y mamá se lleven bien pero que también los hijos estén bien Dios tiene interés en eso el Señor le dijo a Jacob vuélvete a tu tierra vuélvete a tu origen y Jacob tenía miedo dice la escritura ni siquiera viendo los ángeles allá en el capítulo 32 en Mahanaim ni siquiera viendo los ángeles estaba seguro y dijo váyanse ustedes adelante vayan esto atrás y él fue delante y se tiró de barriga pidiendo cacao usted sabe lo que pedir cacao usted sabe lo que humillarse usted sabe lo que tener temor de lo que alguien me pueda hacer así estaba pero Dios en su misericordia obró y lo que pensó Jacob que era para mal Dios lo convirtió en una poderosa restauración porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades Dios es el Dios que levanta de las cenizas hace una obra maestra y por eso nosotros hemos estado clamando durante estos días y hoy yo he hecho una convocatoria lo iba a dejar para el final pero no quiero dañarle el tiempo a nuestra predicadora hoy y yo quiero en esta hora cumplir con algo que el Señor puso en mi corazón hay muchas familias sufriendo por los problemas de los hijos pródigos miembros de la familia que se han ido en situaciones muy dolorosas y terribles muchos de ellos en medio de una rebelión muchos de ellos que han endurecido su corazón y no aceptan el orden no aceptan las condiciones del hogar se molestan se enojan se endurece su corazón y abandonan aun cuando ese abandono produce lágrimas en la en el corazón en la mente en la vida de su madre de su padre y de sus hermanos y hoy es un día de reconciliación yo quiero hacer una oración de reconciliación porque no puedo dejar de hacerlo le dije a un grupo que si tenían la oportunidad de venir con algún hijo o hija pródigo que lo hicieran porque yo creo que Dios en los pequeños actos de obediencia tiene el deseo de glorificarse y hacer cosas que para el mundo para los seres humanos parecen imposibles así que volvamos de pie por favor un momentito y yo quiero en esta hora que todo el que tenga un hijo pródigo presente o no todo el que tenga un problema con alguien que se fue de la casa en rebeldía puede ser el esposo o la esposa porque hay esposos pródigos hay esposas pródigas yo quiero interceder por ellos pueden pasar al altar quiero orar por todo el que tenga un caso de un hijo de una hija pródiga de un hermano pródigo de un esposo o una esposa pródiga muévase de su asiento y venga aquí al altar vamos a vamos a hacer este clamor vamos a pedirle al Señor yo no te voy a ungir con aceite yo no te voy a poner la mano yo quiero hacer un clamor delante del Señor tu victoria cerca está el Señor está a punto de hacer el milagro que tú has estado esperando aleluya tú que estás por la radio la televisión él tiene el control tu victoria unete en este momento pues nunca se equivoca él sabe lo que hace sigan pasando él cumplirá su propósito en ti nunca se equivoca aleluya él sabe lo que hace nada le toma por ti silencio tu victoria cerca está sigan pasando no tengan temor cierra tus ojos cierra tus ojos Dios nunca se equivoca Dios nunca se equivoca Él sabe Él sabe qué hacer nada le toma por tu sorpresa Él cumplirá su propósito su propósito en ti aleluya Dios nunca se equivoca Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace cuando todo cuando todo parece cuando todo parece perdido él yo lo creo 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 hay victoria Hay victoria, victoria, victoria Hay victoria Tu victoria cerca está Aleluya Cuando todo parece perdido Y que él no arda silencio Tu victoria cerca está Tu victoria cerca está Déjeme decirle algo que el Señor pone en mi corazón en esta hora Una gran cantidad de ustedes No sé cuántas personas hay Quizás hay unas 20 O un poquito más Una gran cantidad de ustedes Antes del próximo jueves Tendrán respuestas de Dios claras y contundentes Vive Jehová en cuya presencia estoy Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová Aleluya Aleluya El Señor los ha convocado En un acto de fe y obediencia Para demostrarle que él Está atento a ese clamor terrible que tienen Ese dolor profundo Esa ansiedad que ha generado Esa separación Y el Señor va a obrar El Señor va a obrar El Señor va a obrar Iglesia extiende tus manos hacia el altar Tú que estás por los medios Te incluyo a ti Que estás en la radio La televisión Y el internet Y estás creyendo Y estás ahí de rodilla En tu casa Estás ahí de rodilla En el lugar donde me estás recibiendo A ti te incluimos en esta hora también Y juntos intercedemos Porque los hijos pródigos Los esposos pródigos Las esposas pródigas Los hermanos pródigos Aunque no lo entiendan Tendrán que regresar Padre Ahora en el nombre de Jesús Comienza a moverse Tu poder En favor de esta gente Que han actuado en fe En el nombre de Jesús Envío la palabra Hacia donde están los hijos pródigos Los esposos pródigos Las esposas pródigas Para que el colirio de Dios Pase por sus ojos Y sus ojos sean abiertos Y lo que estaba impidiendo Su regreso Lo que estaba impidiendo Que volvieran en sí Lo que estaba impidiendo Que ellos No entendieran el propósito Y el llamado de Dios Para sus vidas En este momento se quite Se mueven las aguas Alrededor En el nombre de Jesús Se mueven Se mueven Y lo que estaba estancado Lo que estaba estancado Se libera Se libera Se libera Ahora Oh El Señor Lo saca Delato de cerdos El Señor Lo liberta De Egipto El Señor El Señor Rompe Las caderas El Señor Lo saca De la cárcel Aleluya Aleluya En el nombre De Jesús Las aguas Las aguas Se comienzan A mover En tu familia Jesús Ha llegado No es un ángel Cualquiera No es una tradición Religiosa Es el Dios De poder Es el Hijo De Dios Que vino Para traer libertad A los cautivos Que vino Para rescatar A los perdidos Se rompen Las cadenas Del vicio Se rompen Las cadenas Del odio Se rompen Las cadenas De la rebeldía Se rompen Las cadenas De la indiferencia Se rompen Las cadenas Aleluya Aleluya Envío la palabra Donde están Los pródigos Y esta misma noche Se inquietan Esta misma noche Comienzan A reaccionar Esta misma noche El Espíritu Santo Los mueve Aleluya 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 Declara con tus labios Mi victoria cerca está Las aguas se están moviendo Hay victoria para mi familia Esos pródigos van a llamar Esos pródigos buscarán perdón Esos pródigos Se quebrantarán Prepárate para llenarte de amor Prepárate Para sacar el vestido Prepárate Para matar el cerdo A javasot a javasota Y araba Cantarabasota Se mueve Se mueve Se mueve Se mueven tus aguas Se mueve El ambiente fétido El ambiente seco El ambiente oscuro y lúgubre Desaparece Vas a oír palabra nueva Vas a oír noticias nuevas Lo vas a oír, lo vas a oír Lo vas a oír, lo vas a oír Ayúdame a cantar iglesia Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueven las almas Vete a tu asiento No te sorprendas si en la puerta de la iglesia Esta misma noche alguien te sorprende Aleluya Siéntate iglesia Hoy yo siento la presencia del Espíritu Santo Yo siento el poder de Dios fluyendo Yo siento que hay un ambiente de gloria Yo no sé si tú lo estás sintiendo Yo siento que ángeles de Dios Están alrededor nuestro Yo iglesia te voy a dar 120 segundos para que tú le digas algo lindo al Señor Dile lo que tú quieras Dile una adoración espontánea al Señor Pídele lo que tú quieras Alábalo como tú quieras Grita, llora Levanta tu voz Dale gracias Dale gracias Dile lo que salga de tu corazón Se mueve Se mueve Ay el Espíritu Santo me dice una y otra vez Dile Dile que las aguas se rompió el dique No se van a podrir Se acabó la contaminación Habrá salud Habrá renovación Hay liberación Hay gloria para tu historia Habrá alguien que crea eso Hay gloria Hay gloria para tu historia Hay gloria poderosa que está cayendo sobre ti Ángeles de Dios Están aquí moviéndose Con canasta de respuestas Recibe la tuya Recibe la tuya Recibe 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 Ahí está para ti 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 también Para ti que está atrás Para ti que estás allá arriba Para ti que estás en la izquierda Para ti Para ti Para ti Para ti Habrá un paralítico Habrá un paralítico que se quiere levantar Habrá un ciego que quiere ver Habrá un mudo que quiere hablar Las aguas se están moviendo Se mueve Habrá un mudo que quiere hablar Habrá un mudo que quiere hablar Habrá un mudo que quiere hablar El Espíritu de Dios está cayendo sobre gente aquí Aquí hay gente sintiendo una impartición Especial de parte de Dios Se mueve Se mueven las aguas Se mueven Se mueven Aquí en Majanahí Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Hay más Hay más Hay más Hay más Hay gente que está recibiendo doble porción Es el río de Dios que está sobre tu vida Es el río de Dios que está sobre tu vida El Espíritu Santo te marca El Espíritu Santo te marca El Espíritu Santo te marca Hay señal de Dios sobre ti Hay señal de Dios sobre ti Aleluya Aleluya Si tú estás con los ojos abiertos Ciérralo Si tú estabas callado ¡Alaba! Se mueve Se mueve Aunque los incrédulos no lo crean Dios se mueve Dios se mueve En mi vida Dios se mueve Su Espíritu Se mueve En tu vida Se mueve Se mueve Se mueve Aunque haya pasado el tiempo Se mueve Aunque el mundo no lo recuerde Se mueve Se mueve Se mueve Su Espíritu se mueve Se mueve Aleluya Aleluya Lo podemos sentir. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es sentir el fluir de su presencia. Nuestras reuniones no son reuniones religiosas para cumplir con un protocolo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Creemos en su ministerio vigente, presente, activo. Creemos que dirige la iglesia. Aleluya. Yo creo que estamos en condiciones de recibir la palabra que llegue en la tierra preparada, abonada y deseosa. Para mí es un gozo tener con nosotros en esta noche a una pastora amiga que gentilmente ha aceptado estar con nosotros en esta noche. Y viene desde San Pedro de Macorís para compartir la palabra del Señor con nosotros. La pastora Loida Tejera. Ella con nosotros. Cuando estamos en un ambiente así, tenemos dos opciones. Decir, bueno, yo esto hay que terminarlo, sigamos en este ambiente. O decir, vamos a aprovecharlo porque todavía quedan vidas que tienen que seguir siendo transformadas. Hay vidas que necesitan salvación y nadie se va de aquí sin terminar todo lo que Dios ha dicho. Hay vidas que vienen a ser salvas esta noche. Hay vidas que hoy tienen que tomar la decisión porque el ambiente de gloria nos marca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El ambiente de esta noche es como para aprovecharlo y alguien le dice a Dios completa todo, todo, todo. Alguien levanta su mano y le dice Señor complétame, completa tu obra. Dios comenzó algo. Hay un ambiente de gloria. Hay una impartición del Espíritu. Y es como bueno aprovechar lo que ya Él ha comenzado a hacer. Dios está obrando aquí. Su presencia está aquí. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, qué presencia. No la desaproveches todavía. Cuando se riega la presencia hay que aprovecharlo para todo. Oh, bendito Dios, qué tremendo, qué tremendo. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de salvación para vidas aquí. Hoy es noche de salvación. Hoy hay salvación para vidas. Hoy hay sanidad para vidas que están aquí. Hoy hay cambios, hoy hay transformación. Te adoramos, te adoramos, te exaltamos. Una vez más, levántale tu mano y dile te adoramos. Te exalto. Recibe toda gloria. Recibe toda honra. Recibe toda alabanza. Recibe todo el honor. Recibe toda exaltación. Maravilloso Espíritu Santo. Te honramos, te honramos, te honramos, te honramos. Te honramos en este lugar. Toda la atención es para ti desde el inicio hasta el final. Toda la atención, toda la atención. Tienes todo el permiso, la libertad de trabajar, de obrar, de moverte, de restaurar, de quebrantar, de darnos vida. De transformarnos, de hacer como el barro al alfarero. Aleluya. De rompernos, de hacernos de nuevo lo que quieras. Alguien se lo dice a Dios. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Este es tu lugar. Este es tu lugar. Este es tu lugar. Tienes mi permiso en mi corazón. En la congregación, pero en mi corazón estoy aquí para adorarte. Aleluya. Yo sé que hay gente que están en su casa. Están aprovechando este momento. Han saltado de su cama. Y están diciendo yo aprovecho, yo recibo lo que tú estás dando. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que han llegado con dolores fuertes. Incluso alguien que llegó con. Podría haber, no sé si es una hernia, un tumor, algo. Que puede ser palpado. Todo el que llegó con dolores. Que se pueden, que lo puedes palpar. Prepárate porque Dios te sana esta noche. Te vas sano sin el dolor. Me refiero a dolores evidentes. Que lo siente hinchazón. Y personas con tumores que se pueden palpar. Si tú estás aquí, tienes una hernia. O tienes un, un, un problema de, 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 de un tumor que lo puedes palpar. Quistes en cualquier parte de tu cuerpo. Hay una noche de impartición del Espíritu. Recibe sanidad. Hoy hay noche de milagro. Evidente, evidente. Dios lo hace, Dios lo hace. Gracias Espíritu Santo. Alguien le levanta su mano al Señor. Una vez más. Una vez más. Gente que están en su casa. Gente que están en su casa. Que se puede revisar. Alguien que orina piedra de los riñones. Alguien que orina piedra. Alguien que el Señor le saca piedra de la vesícula. Alguien que el Señor le toca. Hay cosas que Dios está haciendo. Por causa de los cielos abiertos. Cuando los cielos se abren. Todo sucede. El cielo baja a la tierra. El cielo se hace evidente. Recibe toda la alabanza. Recibe toda la alabanza. Te adoramos. Te exaltamos. Y nos preparamos para verte orar cada día. De estos días. Cada día habrán milagros sobrenaturales, sorprendentes. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios está obrando. Dios está aquí. Aleluya. Ando bien equipada hoy. Ando con un equipo. Le pido que se pongan de pie el equipo que está conmigo. Que nos visita desde San Pedro. Damos gloria a Dios por este equipo. Incluyendo mi hijo Gamaliel. Que nos acompaña. Le voy a pedir que usted se ponga de pie. Por favor. Y abra su Biblia de inmediato. Quiero impartir esta palabra. Con este ambiente tan tremendo. Del espíritu. Abra su Biblia. En el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses. Capítulo 1. Libro de Colosenses. Capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses 1. Oh bendito Dios. Te adoramos Rey. Te adoramos Rey. Te adoramos Jesús. El verso 15 en adelante. Si usted lo tiene. Colosenses 1. Y él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Y para él. Y en él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto le agradó al Padre. Que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra. Como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también. Que erais en otro tiempo. Extraños. Y enemigos en vuestra mente. Haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. En su cuerpo de carne. Por medio de la muerte. Para presentaros santos. Y sin mancha. E irreprensibles. Delante de él. Dígale Señor. Gracias por Cristo. Gracias porque él fue el medio. La propiciación. Para mi salvación. Gracias porque todo está sujeto a ti. Ahora Espíritu Santo. Y tú tienes el control. Y tú marcas nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Por favor. Gracias. Por permitirnos al Señor. Estar en esta noche con todos ustedes. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Nos da como una descripción. Primero de quién es la iglesia. Y segundo de quién es Cristo. Y cuál fue el gran sacrificio que hizo. Quiero hablar de que la iglesia. Es una iglesia que tiene que transicionar. Mentalmente hasta acatar. Aceptar. Entender el plan completo y perfecto de Dios. Para nosotros. Mire. Si a usted le preguntan. ¿Qué es la iglesia? Si a usted le preguntan. ¿Quiénes somos? Si a usted le preguntan. Usted. De manera personal. Como iglesia. ¿Quién es? Muchas veces nos confundimos. Porque allá afuera el mundo. Tiene un concepto negativo de la iglesia. Ha entendido que la iglesia es un grupo de hermanos. Que no tiene nada que hacer. Y se junta a cantar. Muchos han entendido a la iglesia. Como alguien que ya gozó su mundo. Allá afuera. Y ahora como que la edad le cogió con venir aquí. A cantar y a orar. Porque no tenemos otra cosa que realizar. La iglesia ha sido perseguida. La iglesia ha sido criticada. La iglesia ha sido motivo de burla. De hecho. La iglesia la están matando. O a cristianos. Que es la iglesia. El cuerpo de Cristo. En otros países. Hay muertes diarias. De la iglesia. Yo no sé. ¿Qué usted opina? No sé. ¿Qué opinó su vecino? Cuando usted venía. No sé. ¿Qué dijo la prensa de la iglesia? Hoy. Pero lo que venimos a conectar. Con estos días. De gloria. De ver cielos abiertos. Es que la iglesia. Independientemente del concepto negativo. Que alguien puede tener. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Alguien dice amén. La iglesia es el grupo visible. De un Dios invisible. La iglesia es la encargada de ejecutar. Lo que el cielo ha dicho. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Caminando sobre la tierra. La iglesia es los pies. En las manos de Cristo. Con una cabeza. Y la cabeza está allá arriba. Alguien tiene que decir. Gloria a Dios. Mira. Yo no sé. Lo que opina el otro. Pero qué gozo. Que la iglesia. Tiene los pies aquí. Las manos aquí. Y la cabeza. Quien nos dirige. Está sentado. A la diestra del Padre. Celestial. La iglesia tiene más poder. La iglesia tiene unción. La iglesia tiene autoridad. La iglesia es el dominio. El dominio de Dios en la tierra. La iglesia es Dios hablando aquí. Él allá. Ay Padre Santo. Él allá en los cielos. Y nosotros aquí. Gobernando conforme a lo diga el Padre. Yo entiendo que. A veces como que nos. Nos hemos sido objeto de burla. Pero si entendemos que Dios. Un Dios espiritual. Quiso manifestarse visiblemente. Esa manera visible de Dios manifestarse. Está en este lugar. La manera de Dios manifestarse. Cuando Dios quiere decir algo. Tiene un grupo autorizado. Para que diga lo que Dios quiere. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Hasta que la iglesia no hable. Nadie se puede mover. Porque todo se puede estar cayendo. Pero aquí hay gente autorizada. Del cielo sobre la tierra. Para hablar lo que Dios diga. Que nadie caiga en duda. Habrán gobiernos. Policías. Autoridades. Cámara de diputados. De senadores. Todo eso es bueno. Pero por encima de todo poder. Por encima de toda autoridad terrenal. Está la iglesia. Está el cuerpo de Cristo. Estamos la gente lavada. Con la sangre del Cordero. Lo que hemos echado fuera el pecado. Y lo que estamos diciendo. Estoy en representación del Padre. Alguien da gloria a Dios. Por lo que tú eres. Mira. Dios siempre quiso. Hacerse. Manifestar. Representar por alguien. Él en Edén. Cuando Dios iba a ser el hombre. Se encargó. De que en la tierra. Estuviese la manifestación de Dios. Así que antes de Dios. Hacer el hombre. Le da identidad. 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 Y luego de identidad. Le da función. La identidad. Es saber quién eres. Para qué estás. Cuál es tu propósito. Y cuando tienes identidad. Nadie te puede confundir. Diciendo que hagas. O que eres. Porque cuando sabes. Que tu creador. Te dio identidad. De que eres la imagen. La semejanza de él. Cualquier persona. Puede burlarse. O decir. Quien no eres. Pero tú sabes. Dentro de ti. Que aunque no tengas. Un peso en la cartera. Ni en el bolsillo. Aunque tengas. Un problema aquí o allí. A por más que digan. Tú sabes quién eres. Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Sin embargo. Usted me dirá. Bueno Loide. ¿Por qué? Si tienes. Si esto es tan así. ¿Por qué? Entonces. Yo no estoy viendo. Ni estoy. Como recibiendo. Todo lo que Dios dijo. Que somos imagen y semejanza. Y al hombre. Le dio la capacidad. Le dijo. Gobierna. Lo que sucede. Usted sabe. El hombre perdió. Lo que era. El hombre perdió. Su naturaleza. La naturaleza caída. Del pecado. Perdimos. Lo que el Señor. Nos había dicho. Mire. Perdimos mucho. Y lo que quiero hablar. Es de nuestra capacidad. De pensamiento. Para conectarnos. Como cuerpo de Cristo. A lo que Dios ha dicho. Perdimos la vida eterna. Perdimos la salvación. Si a ver. Vamos. Teológicamente. Salvación. Perdimos la comunión con Dios. Pero el punto. Que quiero enfocar. En esta semana. Donde se está hablando. De cielos abiertos. Es que una de las cosas. Que el hombre perdió. De Dios. Fue una línea. De pensamiento. Diga conmigo. Línea de pensamiento. ¿Qué es línea de pensamiento? Era la capacidad. Que Dios le había dado al hombre. De pensar. Como él. De entenderlo. A él. De saber. Lo que Dios quería. Para su vida. De poder. Captar a Dios. De poder captar. Su esencia. De poder. Saber. Lo que Dios quería. Para este día. La línea de pensamiento. Que Dios le había dado al hombre. Era entenderlo a él. Y caminar. Como él. Cuando el hombre. Se va de la presencia. No solamente. Se va con el pecado. También se pierde. El pensamiento. De Dios. También pierde a Dios. Ahora el hombre. Que estaba identificado. Y sabía. Que él. Era la imagen. Y semejanza de Dios. Y que estaba para gobernar. Ahora pierde a Dios. Y ahora no sabe. Quién soy yo. En la tierra. Para qué estoy aquí. Y hemos comenzado. A inventarnos teorías. Filosóficas. Teorías psiquiátricas. Psicología. Medicina. Toda la ciencia. Se ha inventado. Una idea del hombre. Porque el hombre. Perdió. La capacidad. De captar. Quién es en la tierra. Y para qué está. Y en esa desinformación. El diablo. Lo sembró. Otra línea. De pensamiento. Contraria. A la línea. De pensamiento. Que Dios había dicho. Es por eso. Que cuando el hombre. Peca. Ahora viene Adán y Eva. Y tiene otra línea. De pensamiento. Ahora el hombre. Tiene miedo. Ahora el hombre. Teme. Ahora el hombre. Tiene vergüenza. Ahora el hombre. Se culpa. Unos con otros. Ahora vienen los hijos. Y se matan. Unos con otros. Hermano. Si algo logró hacer el enemigo. Con nosotros. Antes de llegar a Cristo. Era desbaratarnos los pensamientos. Y los sentimientos. Llegamos heridos a Cristo. Llegamos con desechos a Cristo. Llegamos con dolores del pasado. Llegamos con autoestima baja. Llegamos con complejo de inferioridad. Llegamos odiando a medio mundo. Llegamos con orgullo. Con ira. Con vanidad. El enemigo logró meternos. Que no valíamos nada. Y por cuanto no valíamos. Alguien tomó una botella de alcohol. Y se la tomaba todos los días. Por cuanto no valía. Alguien se drogaba. Por cuanto no valía. Alguna mujer. Se volvió prostituta. Por cuanto no valía. Algún hombre. Tenía dos y tres mujeres en la calle. Pero Cristo vino a romper eso. Aunque el diablo dijo que no valía. Aunque el diablo dijo que tú no podías. Hay alguien aquí que alaba a Cristo. Y le dice. Gracias. Gracias por salvarme. Aleluya. Pensamiento por debajo del propósito de Dios. Es por eso que nos matamos trabajando. Porque la línea de pensamiento del enemigo. No dice. Si tú no tienes. Tú no vales. Cuando en Cristo no valemos por lo que tenemos. Valemos por lo que Él nos ha dado. En el mundo la línea de pensamiento. Le dice al hombre. Tienes que tener tres mujeres. Para que te respeten. En Cristo te dice. Ten una mujer. Y sé fiel a ella. En el mundo la gente te dice. Roba para conseguir algo del gobierno. En Cristo te dice. Tú eres un hombre serio. Aunque nadie te vea. No le ponga la mano a lo ajeno. En el mundo. Alguien te dijo que tú no eras nada. En Cristo. Todo lo puede ser. En Cristo que te fortalece. En el mundo. Había una línea de pensamiento. Que te decía. Que nadie te amaba. Ahora llegas a Cristo. Y tú tomas el libro de Isaías. Ay Dios mío. Doy gloria a Dios por el libro de Isaías. Porque te sana. Te muestra el restaurador. Te muestra quien te ama. Que aunque tú no eras nadie. Él te dice. No te ama. Yo te redimí. Te puse nombre nuevo. Mío eres tú. Aunque pase por las aguas. Yo voy a estar contigo. Ay Dios mío. En otras palabras. Si vas a pasar por las aguas. Pero no temas. Porque la línea de pensamiento. Que Satanás puso. Es que te muere por miedo. Aquí vas a pasar por el fuego. Vas a pasar por el agua. Pero él te dice. Yo estoy contigo. Yo no te dejaré. Yo no te desampararé. En otra palabra. Suelta el miedo. Suelta el miedo al futuro. Suelta el miedo al mañana. Suelta el miedo. Yo no sé qué va a pasar conmigo. No. Cuando tienes identidad. De Cristo en tu vida. Yo no sé qué pasará mañana. Pero yo sé que él no me va a faltar nunca. Yo no sé qué va a haber en mi trabajo mañana. Pero yo sé que mi Dios estará conmigo. Yo no sé a quién van a cancelar mañana. Pero yo sé que yo soy hija de rey de reyes. Y del Señor de señores. Yo no sé si tengo trabajo. Pero yo sé que Jehová es mi suplidor. Yo no tengo nada en mi nevera. Pero yo sé quién me provee. Aleluya, aleluya, aleluya. Alábalo. Alguien le dice. Tengo que aprender a confiar. Nos quitó la manera de pensar que teníamos. Cristo no solamente llegó a hacer milagros. Llegó a decir cambien en análisis. Yo, 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 yo. Ay Dios mío. Mire esto. Colosenses capítulo 1, verso 21. Dice que nosotros éramos enemigos y extraños en vuestra mente. Nuestra mente haciendo malas obras. Cuando Dios nos creó. No nos hizo con esos pensamientos atrasados en nuestra mente. Ay bendito Dios. Esto me, como que me motiva a predicarlo. Déjeme decir esto. Esos pensamientos de dolor. Pregunta. Cuando Dios te hizo. Te lo puso. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Puso la ira que te da. Que no aguantas. El enojo que te da. Te lo puso Dios en el Edén. Parte de la naturaleza de Dios. Es esos complejos de inferioridad que nadie me ama. Parte de la naturaleza de Dios. Es que hoy me caigo. Y mañana me levanto. Y vuelvo y me caigo. Y mañana. Cuando Dios nos creó. Nos hizo con. Yo no puedo. Todo eso. Dios lo hizo en nosotros. Es parte de lo que el cielo le proporciona a su iglesia. Alguien sabe que no. Alguien sabe que cuando el diablo se metió. Rompió el hogar. Rompió la familia. Rompió al hijo. Rompió al hombre. Los hermanos que pasaron hace un momento. Están conscientes. De que fue el diablo que se metió. Que fueron líneas de pensamiento. Que le llegó al muchacho. Tú oye. Pero tú si estás sometido a papá y a mamá. Salte de esas aulas. A alguien le dijo. Algún hombre le dijo. Como tú tienes una sola mujer. Y por ahí anda el hombre. Pero hay líneas de pensamiento. Pero Cristo. Cristo. Viene a decir otra palabra. Viene a decir. Yo vengo a cambiar el hogar. Yo vengo a devolverte al hijo pródigo. Yo vengo a devolverte a la esposa pródiga. Yo vengo a devolverte al papá que tiene mucho que tú no ves. Si tú que pasaste aquí. Y mucho que está en su casa. Yo vengo a devolverte. Ese familiar que tú tienes mucho que no ves. El diablo se lo llevó. Pero Cristo cambia. Cristo restaura. Cristo cambia. Todo lo que el mundo no puede cambiar. Y es por eso que tienes que tener esa línea de pensamiento. ¿Sabe para qué? Para que cuando el mundo te enseñe. Lo contrario. Tú puedas decir. No acepto. Esa línea de pensamiento. Ya Cristo la venció en la cruz del Calvario. Yo conozco quién soy. La Biblia me dice. Ay Dios mío. Dale una alabanza al Señor. El pecado nos cortó la manera de entender a Dios. Es por eso que cuando le decimos a alguien. Mira Dios quiere usarte. La canción que cantaban hace un momento. Yo soy tu milagro. Hay gente que no puede conectarse con esa canción. Yo un milagro. ¿Cómo va a ser? Porque todavía no puede captar a Dios en su vida. Hay gente que le cuesta captar que Dios le ama. Hay gente que le cuesta entender que Dios tiene un plan para su vida. Hay gente que le cuesta entender que Dios quiere transformar su hogar y su matrimonio. Hay gente que prefiere estar mal porque la línea de pensamiento del enemigo la acepta. La tiene. Mire, la línea de pensamiento del enemigo la hace cultura. La línea de pensamiento del enemigo la hace un hábito. La línea de pensamiento del enemigo la hace social. Todo el mundo piensa así y yo tengo que pensar así. La línea de pensamiento del enemigo la hace de una nación. Naciones que creen en el vudú. Naciones que creen en la corrupción. Naciones que tienen la pornografía. Líneas de pensamiento. Y Cristo viene a decir no fue eso lo que mi padre plantó en el hombre. Yo vengo como el postre de Adán a revelarles al padre. Yo vengo como el Adán. Ay padre. Si Adán pudiera venir hoy. Dijera ustedes están mal. Yo no entiendo esto. Para usted comerse un mango o disfrutar de los mangos. Por ejemplo, los que están ahora. Usted tiene que tener una finca o una mata en su casa. O trabajar para comprar mangos. Para usted comprar arroz. Para usted comer arroz. Tiene que tener arroz sembrado. O comprar arroz. De hecho, usted trabaja para la comida. Usted trabaja para mangos. Usted trabaja para arroz. Usted trabaja para vichuelas. Adán tenía otra línea de pensamiento. Bueno hermano, usted sabe. El que no trabaja no come. Este es mi moro. ¿Qué es moro? Arroz con habichuelas. O arroz con guandules. Lo que produce la tierra. Usted tiene que fajarse para traerlo a su mesa y comerlo. Adán no entendía eso. Porque Adán sabía que los guandules y el arroz y los mangos. Trabajaban para él. Mango produce que yo te necesito en mi cuerpo. Tú tienes que subir porque mi cuerpo necesita tus nutrientes. Así que Adán caminaba para que los mangos me bendijeran. Ahora usted trabaja, se faja 12 horas diarias para poderse comer un manguito malamente. Porque la línea de pensamiento del enemigo cortó lo que Dios proveyó. Y aunque el mango es tuyo, tiene que fajarte para comerte un manguito. ¿Alguien me está entendiendo? Y Jesucristo vino a decirle no fue así. Sí, esa no fue la idea del Padre. Esto que está aquí era para que tú le hablaras. Y en este caso yo no estoy hablando de mangos. Yo le estoy hablando a iglesia. A familias. A gente que nos ve por las cámaras. Que nos está escuchando. Que tiene problemas y que está ahí tumbado. ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Yo vengo a decirte tú eres la iglesia. Tú, tú, tú eres la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está llamada a bajar la cabeza. Y a dejar que el mal se meta sobre ti. Tienes autoridad. Tienes dominio. Alguien tiene que entenderlo y comenzar a hablarle a lo contrario. A los espíritus que se han metido en los hogares. Y decirle esa no fue la idea de Dios. Vengo a implantar la idea y el propósito de Dios. Alguien tiene como que enojarse. Tener un pique santo. Y decirme cansé. Indignarse santamente. ¿Te recuerdas cuando David vio al filisteo aquel? Dijo pero en buen dominicano. Pero está loco. Pero está loco. Se enojó santamente. Y todo el que se enoja santamente. Si me permiten el término. Se indigna en la palabra. Termina matando a un gigante. Y el que le tiene miedo. Tiene 40 días oyendo al gigante que le habla. Cuando la autoridad la tienes tú. Y el enemigo chiquito. Aunque se vea grande. Se está burlando. Y te está haciendo tener miedo. Porque el que pierde su identidad. El chiquito se le vuelve grande. Pero cuando tiene tu identidad. Aunque parezca chiquito. Te pone grande. Mata gigantes. Alguien diga. Llegó mi hora de matar gigante. Llegó mi tiempo de matar gigante. Si porque los filisteos. Es chistoso eso. Pero sabe que los filisteos. Eran grandes. Perdón. Los israelitas. Que estaban en el campo de guerra. Ellos eran grandes. Porque eran los guerreros. Y eran guerreros. Saúl de hecho. Era el más grande. Y tenía miedo. Porque cuando la línea de pensamiento. Del enemigo llega a ti. Tú te ves chiquito. Aunque sea grande. Pero David tenía la línea de pensamiento. Del padre. Así que aunque era pequeño. Se veía grande. Aunque Goliat. Se veía grande. A vista humana. La línea de pensamiento. No tiene nada que ver con lo que tú ves. No tiene nada que ver con lo que tú escuchas. La línea de pensamiento. Es otro análisis. Es otro cálculo. Es otra revelación. Es otra información. Y ay Dios mío. Usted la tiene. Pero el asunto está. En que nosotros dejamos que la línea de pensamiento de la tiniebla. Se vuelva real. Y práctica. Lo idea es que yo puedo confirmarlo. Sí. Pero tú puedes confirmar. Lo que Dios te ha dicho. Como la Biblia lo dice. Búscalo ahí. Búscalo ahí. Agárrate de lo que dice la palabra. Hace un tiempo escuché a una mujer de Dios tremenda. Una profeta de Dios tremenda. Le escuché dar esta anécdota. Porque al pueblo de Dios le gusta mucho ser emocionado. Sin tener la información correcta. Y ella mandó a decir. Quiero que pasen aquí. Todo el que vino aquí. Por una impartición del espíritu. Sobre sus finanzas. Pasó gente. Eran líderes. Pasen aquí. Los que vinieron por una impartición de salud. Líderes. Pasó. Se llenó. De familia. De todo eso. Y al final le dijo. Ahora quiero. Que todo el que vino aquí. Por finanza. Que me diga cinco versos bíblicos de memoria. Donde la Biblia dice. Que te va a bendecir en tu finanza. El que no lo tenga. Retírese. Y la gente comenzó a echar para atrás. Líderes. Ahora vengan. Los que tengan problemas de salud. Cinco versos bíblicos. De memoria. Donde lo dice. De que Dios te va a sanar. Nadie se lo sabía. Se comenzaron a echar para atrás. Y en cada área. La gente comenzó a echar para atrás. Porque todo el mundo quería un toque de mano. Pero no tenía la información correcta. De lo que dice el Padre. De que te bendecirá. De que te sanará. Hermano. Es por eso que la gente anda detrás. De que me bendigan. Pastores. Gasolina bendita. Gasolina bendita. Y la gente haciendo fila. Para tomar gasolina bendita. Catarro bendito. Agua con aceite bendito. Y la mujer corriendo. Y una se cayó. Y se dio un golpe. Porque andamos detrás. De todo lo que nos emocione. Y todo lo que nos desaspere. Sin tener información. De la línea de pensamiento. De lo que Dios te ha dicho. Cuando sabes. El enemigo no te puede engañar. Cuando sabes. El enemigo no puede. Por más que lo intente. Si tratará. Pero al final. Tú vas a terminar diciendo. No, no, no. Yo sé. Yo sé. Yo sé quién. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he llegado. Cristo rompe todas esas cadenas. Cristo se encarga. Es por eso. Aleluya. Que Colosenses capítulo 1. El verso 15 en adelante. Volviendo al pasaje. El apóstol Pablo dice. Cristo. Es la imagen visible. Del Dios invisible. Que impactante esto. Porque el hombre. Cristo vino en forma de carne. No voy a dar una teología. Ya usted la sabe. Porque Cristo tuvo que venir en forma de hombre. Usted la sabe. Pero lo que dice el pasaje aquí. Es que él quiso venir. De manera visible. Ante gente visible. Pero representando al Dios invisible. Y uno de los problemas que tiene el hombre. Es que si no ve. No puede entender cosas. Para. Para. Para entender la mente de Dios. Dios le hablaba al pueblo de Israel. Y se encargó de darle muchas palabras. No hagan esto. No hagan esto. No hagan aquello. Pero el hombre necesitaba cosas visibles. Así que Cristo vino a modelarles. La mente del padre. En él. Cristo vino a decirle. Ustedes quieren saber. ¿Qué piensa el padre del hombre? Se lo voy a decir. Miren. Los amó tanto. De una manera tan alta. Que me mandó a mí. A morir por ustedes. Para que nadie se pierda. Si no que todos sean salvos. Como si. Mírenlo aquí. Me morí. Miren. Esto significa el amor del padre. Me ven. Es como. Mírenme la cruz. Visible. Miren. Ustedes quieren saber. ¿Cómo el padre piensa? Vengan. Yo se lo voy a mostrar. Visible. Ustedes quieren entender el pensamiento del padre. Sobre el enfermo. Visible. Te voy a sanar. Ustedes quieren saber. La mente del padre. Sobre los endemoniados. Visible. Te voy a libertar. Visible. Ustedes quieren saber. Si el padre quiere. Que ustedes coman. Visible. Le voy a dar comida. Miren. Cristo. Cristo fue tan tremendo. Me encanta Jesús. Que él no se atribuyó a él. Nada de lo que hacía. Nada de lo que hacía. Si usted lo está anotando. Anote estos pasajes. Juan 14.9. Él dijo. El que me ha visto a mí. Ha visto al padre. Él quiso decir. Yo ni siquiera tengo imagen mía. Yo ni siquiera tengo imagen propia. Yo soy la imagen del padre. Aleluya. Juan 8.19. Jesucristo le dijo a ellos. Miren. Si ustedes me conocieran a mí. Conocerían al padre. Porque yo soy. La evidencia del padre. Cuando me conocen a mí. De inmediato. El padre se les revela. Le quiso decir. Síganme. Chequenme. Oigan todo lo que yo digo. Porque mi doctrina no es mía. Es el padre que me envió. Miren. Miren. Lo que yo hago. No soy yo que lo hago. Es lo que yo vi hacer al padre. Lo que yo hablo. No lo hablo de mi cuenta. Fue lo que escuché. Hacer al padre. Cristo se encargó. De decir. Wow. Yo no soy el que lo estoy haciendo. Mi padre quiere revelarse. Yo soy la información del padre. Dispuesta para ustedes. Agárrenme. Pregúntenme. Créanme. Ámenme. Hagan lo que sea. Pero lo que me hagan a mí. Porque Cristo. Era la imagen visible. De un Dios invisible. Alguien da gloria a Dios. Juan capítulo 12. Verso 45. El que a mí me ve. Ve a el padre. Que me envió. Jesús Cristo. Quiso venir a darle la. A darle la revelación de Dios. ¿Quién es Dios? Mírenme a mí. Ya. ¿Cómo es el padre? Óigame a mí. Ya lo sabrán. ¿Cómo se ve? Soy yo. ¿Qué quiere el padre para mi vida? Yo lo tengo. Todo lo que tú necesitas saber del padre. Cristo era. La respuesta. Y como. Satanás sabía. Que el hombre le gustaba ver. Él fue con una tentación. De ver cosas. Ante Jesús. Pero no sabía. Que él era la imagen. Visible. De un Dios invisible. Número uno. Número dos. Cristo. No fue al desierto. En Juan. En Lucas 4.4. Lucas 4. No fue al desierto por él. Jesús fue al desierto en el. Poder del Espíritu Santo. Y Jesús va. Y le dice a Satanás. Óyeme bien. Yo entiendo que los hombres funcionan por imagen. Y va y le dice. Dos cosas. Toca el área de la identidad. Tal vez tú no sabes quién eres. Porque el hombre pierde quién es. Y le dice. Si tú eres hijo de Dios. Haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús. Enterado de otra información. Que no tiene nada que ver con lo que se ve. Jesús. Se encarga de informarle. Óyeme bien Satanás. Yo no. Mi vida. Mi vida no procede. De cosas naturales. Y físicas. Que tú me puedas mostrar. No sólo de pan vivir el hombre. Sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Le está diciendo. Tú crees que todos los hombres se mueren o viven por la comida. No. Yo tengo otra vida. Mi vida es lo que el Padre ha dicho de mí. Yo tengo vida porque el Padre ha hablado sobre mí. En otra palabra. Jesucristo le dijo. Yo soy la palabra. Yo soy el verbo. Óyeme bien. Satanás mentiroso. Cuando hicieron esa piedra. Ya yo estaba ahí. En más. En más. Todo. Dice Colosenses 1. Todo fue hecho por mí y para mí. Cuando dijeron piedra. La piedra salió a través de mí. Como tú pretendes. Mira. Cuando el diablo le dijo. Cambia piedra. Le quiso decir. El Padre dijo piedra. Y salió por ti. La fuente fue el Padre. Ahora el diablo le quiso decir. Yo soy la otra fuente. Analízalo. Yo soy la otra fuente. Ahora por mi palabra. Di pan. Y será pan. Míralo para acá. Aquí. Dios dijo. Piedra. Y todo fue principio. Por Dios. Él. Él. Él fue. El que hizo piedra. Cristo fue el primogénito. De todo lo creado. La piedra fue hecha por Cristo. Y para Cristo. Y el diablo mentiroso. Se le para en el otro lado. Y le dice. Ahora yo digo. Que diga piedra. Que diga pan. Y deja que lo que Dios diga. Se cambie por la misma boca. Del que dijo. Jesucristo le dijo. Yo sé tu tigeraje. En buen dominicano. Yo conozco tu tigeraje. Cuando se hizo la piedra. Yo soy el principio. De todo lo creado. Yo no me muevo por tu palabra. Yo no me muevo por el pan. Ni por nada. Yo creo en una sola cosa. Lo que Dios me ha dicho. Yo le quiero hablar a gente aquí. Que está mirando panes. Que está mirando panes. Pues de cosas. Porque la necesitan. No te dejes llevar. De lo que el diablo diga. Que tú digas. No te dejes incomodar. Por lo que el diablo diga. Que tú necesitas. El hombre opera por necesidad. Pero el creyente opera por una palabra. Aunque hayan miles de necesidades. En tu casa. En tu vida. No te mueva. No te mueva. No abra tu boca. Para repetir. Lo que el diablo quiere. Que tú repitas. Si tú tienes boca santa. Activa lo que Dios ha dicho. Aquí. Lo que Dios dijo en el principio. No lo mueva. No lo mueva. No te cambie para el otro lado. Aunque nada más haya piedra. Y no haya pan. Ay Dios mío. Si tienes que comerte la piedra. Cómete la piedra. Pero no le des. Tu palabra profética. A lo que el diablo quiera. Que tú digas. Porque no es verdad. Que te muere por falta de pan. Si tienes una palabra. Esa palabra. Te dará vida. Alguien alaba la gloria de Jesús. Porque es el problema. Lo visible. Nos desesperamos. Lo que no tengo. Señor no hay comida. Señor no hay esto. Señor no hay aquello. Y el enemigo nos tira. Lo visible. Mira el pan. Lo llevó a un pináculo del templo. Lo llevó a los montes. Le hizo ver. Queriendo deslumbrar. Y así mismo nos deslumbra. No tienes. No tienes. Mírate que mal está. Mírate como te siente. No tienes trabajo. No tienes dinero. Y miras. Y te aterra. Y decimos wow. Es verdad. ¿De quién? Del diablo. El diablo es un mentiroso. Nunca puede hablar una verdad. Pero le llamamos verdad. A lo que él ha dicho sobre nosotros. Y reaccionamos sentimentalmente. A la verdad mentira. Que él ha dicho. Porque necesitamos cosas visibles. Y te diré algo. El cristiano no depende de lo visible. El cristiano depende de lo invisible. El cristiano depende de lo que no se ve. Porque dice el apóstol Pablo en Corintio. Que las cosas que no se ven. Son las primeras. Y de lo que no se ve. Viene lo que se ve. Para que lo vea. Tiene que venir de lo que no se ve. Tiene el problema de muchos. Es que el Señor tiene. Ay Padre Santo. Hay alguno que Dios le tiene que quitar lo visible. Para que puedan ver al invisible. Hay gente que están agarrando lo visible. Es que es mi trabajito. Y Dios le quita lo visible. Para que mire al invisible. Hay gente que Dios le quita su seguridad. Estoy agarrado de aquí. Y si no. Y si me suelto de aquí. Me muero. No te mueres nada. Y es por eso. Que Dios te quita lo que te agarra. Dios te quita el sustento. Dios te quita la falsa seguridad. Para que mires al que no se ve. Mira. Hasta que no aprendamos. A verlo. Al invisible. No nos llegará lo visible. Hasta que no aprendamos a enamorarnos. Del invisible. De nuestro Dios. De nuestro sanador. De nuestro proveedor. Hasta que no lo comprendamos. Hasta que no veamos al invisible. No se nos va a ser visible. Porque lo visible. Lo creemos fuente. Aleluya. Pero la fuente no es nada visible. La fuente es invisible. Este trabajo es que me da. No, no es el trabajo. Es Dios. La fuente es Dios. El trabajo es el medio. Cuidado. Porque el medio es una cosa. Pero la fuente es otra. Ay, 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 ay. La fuente no se mueve. El medio Dios lo cambia. Para que te conectes a la fuente. Óyeme bien. Si tú estás agarrado de la fuente. El medio puede ser cualquiera. Porque Elías tenía una fuente. Que se llamaba cuervo. Y el cuervo era. Perdón, un medio. Pero la fuente era Dios. Y en el arroyo seco. O con el. Los cuervos llevándole pan. O la viuda era medio. No eran fuente. La fuente siempre fue Dios. Y Dios le dice a Abraham. Te tengo un hijo. Que te va a dar toda una nación. ¿Cómo? Mi muchachito, mi muchachito. Esa es la fuente de mi generación. Ven, ven, ven. Vamos para el monte. Yo quiero revelarte. Que Isaac. No es la fuente. No es de ahí. Es de mí. No es Isaac. Soy yo que te daré la generación. Así que vamos. A matar lo que tú crees. Que sería la fuente. Y gloria a Dios por Abraham. Que hombre. Que tremendo. El hombre estaba claro. Y agarró el cuchillo. Y como que dijera fuente. Yo no sé de dónde Dios lo hará. Yo no sé de dónde me sacará mi generación. Pero expreso. Digo. Manifiesto. Que tú. Isaac. No eres mi fuente. Tú eres el medio. Así que cuchillo para la garganta. Y cuando lo hizo. Inmediatamente bajó la fuente. Dijo. Ey. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Óyeme. No lo mates. Dios le quiso decir. Ya reconozco. Que sabes. Quién es la fuente. Mata al medio. Mátalo. Prueba. Atrévete. Atrévete. Atrévete un día sin trabajo. Dos, tres, cuatro. Un mes. Y seguir alabando a Dios. Cuando ese trabajo te lo proveía todo. Esa carrera. Ay Dios mío. Yo no sé. Yo no sé de qué. Estoy hablando a alguien. Pero tú sabes. Que hay gente que dice. No puedo ir abriendo los cielos. Porque. Y si me botan desempleo. ¿De dónde vivo? No. Tu comida no viene del trabajo. Tu comida viene de la fuente. Tu proveedor es Jehová. El que hizo los cielos. El que hizo la tierra. Medios hay mucho. Fuentes una. Agarra la fuente. No suéltela. Esther. Usted oye el discurso de Mardoqueo. Y Mardoqueo le dice. Esther. Pero tú estás loca muchacha. Buen dominicano. Pero tú. Tú no sabes que tú eres el medio. Para la salvación. Tú no eres la fuente. No te tranque en tu habitación. Si está llena de perfumes en la casa. De azuero. Porque tú no eres la fuente. Tú estás de paso. Tú eres el medio. Óyeme. Si tú no te sales de la habitación. Tranquila. Jehová tiene otro medio. Respiro y liberación. No vendrá de cualquier otro lado. Porque él es la fuente. Él no va a dejar que su pueblo perezca. Mire Samuel. El tipo que más sabía. El profeta de Dios. Se confundió. Cuando Saúl. El medio. Se le perdió a Dios. Saúl comenzó. Samuel. El profeta comenzó a llorar. Llora. Llora. Y Dios le dijo. ¿Qué tú haces llorando? Saúl es un medio. Yo soy la fuente. Ya yo rechacé ese medio. Y yo me busqué otro medio. Para mi pueblo. ¿Qué me agrada? Si Saúl. No se desconecta de la fuente. Hubiese sido el medio. Y aún el profeta. Lloró por el medio. En lugar de llorarle. A la fuente. Alguien aquí sabe. Que su fuente es Dios. Alguien aquí tiene que decir. Yo agarro a la fuente. Yo agarro a la fuente. Yo sé que tú necesitas. Yo sé que tú necesitas. Yo sé que tú tienes necesidades. Pero no es. No es la fuente. Es la fuente. Dile me agarro de ti. Me agarro de ti. Me agarro de ti. La mente del enemigo. La mente. La mente natural del hombre. Te hace creer que lo que tiene. Lo es todo. Pero no lo es todo. Es solo un medio. Dile a alguien que está a tu lado. Es solo el medio. Es solo el medio. Es solamente. Tengo que terminar. ¿Por qué? Jesús se encargó de venirnos a decir. Tranquilos. Los discípulos estaban. Oigan tranquilos. Les voy a revelar el pensamiento del Padre. Miren las aves. Miren. Miren los lirios del campo. Miren, miren, miren. ¿Quién es? ¿Quién es una orquídea delante de? Frente al Padre. En comparación a ti. Y si el Padre la viste con esa hermosura. ¿Qué tú haces preocupada? ¿Por qué me pongo? ¿Qué me quito? Miren, miren. Dios quiso. Jesús quiso como decirle. Ay, pero ustedes están preocupados por tontería. ¿Qué han hecho ellas para tener eso? Nada. Son hijas de Dios. Son criaturas. No, no. Y el Padre la viste todos los días. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preocupados y afanados. Nuestro Padre celestial. Tiene control de todas las cosas. No se afanen por el día de mañana. Ese era el pensamiento de Dios. Y Dios va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6. Ahora bien. Cambiar la mentalidad cuesta. El pueblo de Israel no entendió que ellos eran la generación que poseerían. Y alguien decía que a veces es más fácil sacar mil demonios de un creyente o de alguien que recibe a Cristo y es más difícil cambiarle la forma de pensar. Más fácil tu agarra y le saca un demonio pero que cambie cuesta. Ahora estamos aquí porque nosotros estamos cambiando. Y antes de terminar yo no puedo dejar de. Hay dos tipos de pensamientos que no puedo dejar de decirse. Hay pensamientos que tenemos que quitar de nuestra manera de pensar. Hay muchos espíritus mentales. Dos. Nada más dos. Espíritu de víctima. Estamos en Cristo. Pero tenemos un pensamiento de víctima. ¿Qué es el pensamiento o el espíritu de víctima? Es gente que está en Cristo. Pero cree que el mundo gira en torno a Él. Pero en vía contraria. Todo está en mi contra. Todos me miran mal. Todos me hablan mal. Y en esta semana en que esta iglesia ha estado hablando sobre la familia. Permítame decirle. Familia. Usted tiene que implantar a Cristo. Usted tiene que dejar que no sean víctimas. Si no lo traes a Cristo serán víctimas. Es al contrario. Ahora. La línea de pensamiento de ahora. Es que tú tienes que llevarlo al paso y todo eso. Mire. Cuando yo era niña. Nací y me crié en un hogar cristiano. Y hay un día en que uno se medio revela. Aleluya. Pero tengo una mamá que se llama Doña Mirita. Aleluya. Así que hubo un día. Que mami se fue a la iglesia. Y una tía me dijo. Loida. Decarríate. Y yo decía. Sí hombre. Me voy a decarriar. Estoy cansada de esto. ¿Cómo me decarrío? Me dijo. Canta 17 canciones en conversa. Ustedes saben. Que cantar una sola. Era un pecado mortal. Una. Una. Pero para confirmar mi descarriamiento. Canté 17. Evidentemente me la sabía. Pero cuánto no fue mi sorpresa. Que la misma que me llevó a descarriarme. Cuando llegó mami le dijo. Pero Mirita. Tú no sabes. Loida se descarrió. ¿Cómo? ¿Y qué hizo? Cantó 17 canciones impías. Yo le dije. Tierra. Aterrágame. Inmediatamente. Mi mamá. Agarró la correa. La enrolló la mitad. La mitad. O yo no sé. Porque mientras mal enrollaban. Dependía del castigo. Fue un castigo grande. Loida. Ven acá. Entonces. Tú te descarriaste. Con la correa en la mano. Tú te descarriaste. Yo tuve la sinvergüenza. Y decirle. Sí. Oh. Pues mira. Loida. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Arrodíllate ahí. Y mientras yo te doy. Los cantazos. Con el correa. Tú vas a repetir conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Yo me reconcilio. La oración del pecador. Más larga que yo me hallé. Yo quería. Termina. Termina. Pero mire. Mire. Eso sí. Hasta el día de hoy. Jamás. Me he encarriado. Funcionó. Y le quiero decir. No soy víctima. Tenemos la epidemia. De víctima. De llorar. Lo que me han hecho. Hay que llevarlo al psicólogo. A consejería. A liberación. A disipulado. A encuentro. Contra encuentro. Y más encuentro. A retiro. A campamento. Por una sola herida. Que me pasó. Y la gente vive agarrando. La línea del pensamiento. Porque lo que el enemigo te quiere decir es. Sé cristiano. Pero no avance. Vengo a decirte. Que todo espíritu de víctima. Donde Dios te quiere llevar. No es siendo víctima. Es siendo poderoso. Es encontrando tu autoridad en Dios. Es descubriendo. Que tú no eres cualquier cosa. Y el segundo. Es el espíritu religioso. El espíritu religioso. Es que el diablo le ha dicho a gente. Conviértete. Pero no avance. No crezca. No alabes a Dios. No digas. Ay Dios mío. Ay que largo el mensaje. Mira ahora. Y como vamos ahí todos los días. A la doce. Eso es espíritu religioso. Cuando yo crecí. No era así. El culto era a las siete. Bueno. Pues estamos en el dos mil quince. Ahora se hace cielo abierto. A las doce del día. Eso es lo nuevo que Dios tiene. El espíritu religioso. No avanza en el tiempo. El espíritu religioso. Está en los años setenta. Pero el problema de los setenta. Es que había un problema de los setenta. Y el problema del dos mil quince. Es que los problemas de los setenta. Son otros. El diablo va evolucionando. En los ataques contra la iglesia. Y el religioso se queda aquí. Y el diablo por allí. En drogas. En los años setenta. El problema era comunismo. Evolución. Y todas esas cosas. Habla de evolución y comunismo. Estos muchachos. Que dicen. Yo no me interesa. El problema del diablo ahora. Es otro. Con la juventud. Y el religioso. Sigue en aquel tiempo. Porque no ve a Dios. Obrar diariamente. Pero lo que esta iglesia está haciendo. Es diciéndole Dios. Yo estoy caminando. Yo estoy transicionando. Si el enemigo se levanta por aquí. Yo estoy levantado. Si el enemigo se metió en mi casa. Yo no soy religioso. Yo me levanto. En autoridad. En el espíritu. Ay Dios mío. Alguien dice. Yo me convierto en la retaguardia. Yo me convierto en la delantera. Donde quiera el enemigo meterse. En mi familia. En mi casa. Yo estoy aquí de pie. En pie de guerra. Yo sé quién soy. Y si tú no tienes a nadie en tu casa cristiano. Tú eres la representación visible de Dios ahí. Plántate. No te dejes tumbar. No dejes que te tumbe. No puedo. Pobre de mí. Soy la única. No. No es pobre de ti. Es gloria a Dios. Porque me permite abrir brecha. Soy abridora de brecha. Eres el único creyente en tu trabajo. No te compadezca. Eso es pensamiento de la tiniebla. El pensamiento de Cristo. Es que bueno. Que te puso como delantera. Y te dice. Te vas a ganar. A toda esa empresa para Cristo. Pobre de mí. No señor. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Dentro de un año. República Dominicana. Cumple sus 100 años. De la visita. Del Espíritu Santo. En República Dominicana. En el 1916. Entró por primera vez. La primera persona. Por el puerto de San Pedro de Macorís. Llegó. Era un comerciante. Y preguntó. Aquí se habla en lengua. Aquí se cree en el Espíritu Santo. Aquí se sabe lo que es liberación de demonios. Y dijeron. No sabemos de eso. Dijo. Pónganse todo ahí. Y le puso la mano. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. De ahí se quedaron células pequeñas. De ahí se extendió. A toda la República Dominicana. El año que viene. República Dominicana. Celebrará. Los 100 años de Pentecostés. Sobre República Dominicana. Eso. Habrá que celebrarlo. Pero eso lo vamos a celebrar. Con familias restauradas. Con hogares restaurados. Con el Espíritu Santo tocando. Con el Espíritu Santo. Tocando sectores. Barrios. Cualquier zona. Por más mala que sea. Tíraselo al Espíritu Santo. Y tú verás que va a pasar. Por más malo que sea la familia. Échaselo al Espíritu Santo. Y tú verás que cambia. Por más mala que está tu salud. Entrégaselo al Espíritu Santo. Algo va a cambiar. Yo quiero que usted se ponga de pie. Tengo que entregar. Pero escúcheme esto. Tú como iglesia. Individual. Y la iglesia corporativa de Cristo. Tiene que convertirse en la evidencia. De que hay un Dios. En el cielo. Si la gente se pregunta. ¿Qué es la iglesia? Usted tiene que decir. Mírame a mí. Y ya sabrás. ¿Qué es la iglesia? Mira la iglesia. Que está echando fuera. Los poderes de las tinieblas. Se lo digo de esta manera. Si la gente quiere saber. Si Satanás existe. Y está obrando. Nada más hay que ver. Las drogas. La corrupción. Wow. Es verdad que Satanás. Porque mira cómo está. De la misma manera. Lo que Dios está diciendo. Es que está transicionando. Transicionando. A una iglesia poderosa. Que cuando la gente diga. ¿Y qué es la iglesia? Mira. Cuántos. Había aquí. Que eran drogadictos. Y ahora son salvos. Cuántos aquí. Que eran alcohólicos. Y ahora son salvos. Cuántos hogares llegaron destruidos. Y ahora están agarraditos de la mano. Cuántos llegaron enfermos. Y ahora están sanados. Eso a la iglesia. Eso a la iglesia que se levanta. Eso a la iglesia que le dice al diablo. Me suelta. Me suelta lo que no es tuyo. Me suelta la familia. Me suelta mi finanza. Me suelta. Yo no te recibo. Yo no voy a llamar alante. Porque ya se llamó. Pero yo quiero que usted levante su mano. Todo el que está aquí. Que le dice al Señor. Espíritu Santo. Yo me voy a convertir. Irrepresentante visible. Tal vez no te van a ver a ti. Pero me van a tener que preguntar. ¿Y cuál es el Cristo al que tú le sirves? Mire, mire. Brevemente. Mi mamá cumplió 77 años. El año pasado. Pasado le diagnosticaron cáncer. De ovario. De útero. Lo operaron. Está en Estados Unidos. En un tratamiento. El médico le dijo. 19 quimio. A ver. A ver. Si se logra. A la número 10. Ya no le encontraron rastros de cáncer. La serie de 77 años. La serie de síntomas que tiene. De la quimio. Una lista larga. Vómitos. Usted sabe. La semana pasada. Sin cáncer. Ella fue al médico. A su oncóloga. Y la oncóloga le dijo. Mr. Miriam. Usted tiene un secreto. Que no me ha dicho. Usted tiene algo. Porque usted ni ha vomitado. Ni se le ha caído nada de la mano. Usted la veo hermosa. Con ánimo. Con gozo. ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su secreto? Porque jovencitos. Aquí. A la segunda quimio. Ya están. Y ella le dijo. El que yo le sirvo. Al Dios grande. El Espíritu Santo. Que vive dentro de mí. Alguien tiene que plantarse. Alguien tiene que decir. Espíritu de Dios. Yo me voy a convertir. En lo que tú has dicho. Me van a tener que preguntar. A alguien aquí. Le van a tener que preguntar. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo es que te rinde el dinero? ¿Cómo es que tú estás en salud? ¿Cómo es que tienes gozo? Tú vas a tener que decir. Le sirvo al Dios grande. Le sirvo al Dios todopoderoso. Alguien levanta su mano. Y dice. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. A partir de ahora. A partir de ahora. Me levanto. Como una retaguardia. Me levanto. Delantera. Yo voy a comenzar. Alguien le dice al Señor. Yo me levanto. Ay Dios mío. A empujar. Todo lo que la tiniebla. Ha dicho en mi contra. Me levanto. Me levanto. Alguien se lo dice a Dios. Te creo, te creo, te creo, te creo. Te creo, te creo, te creo, te creo. Te creo, te creo Espíritu Santo. A partir de ahora. Deja de llorar. Deja de llorar. Deja la amargura. Deja la tristeza. Deja la depresión. Deja la soledad. No eres víctima. Tú no eres víctima. No eres víctima. Alguien lo dice. Yo no soy víctima. Ya yo dejo de creer. Que soy víctima. Ay de mí. Pobre de mí. Me levanto. Me levanto. Me levanto. Díselo al Señor. Me levanto. Me levanto a establecerte a ti en mi casa. Me levanto a establecer tu nombre en mi casa. Me levanto a establecer tu nombre en mi casa. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Me levanto. Me levanto. Me levanto. Me levanto. Decía la canción. Cuenta conmigo. Soy tu milagro. Soy tu milagro. Lo vamos a ver. Espíritu de Dios. Toca cualquier vida este día. Que tiene que ver a Cristo. Al que se levanta. Venimos ahora rompiendo. Toda atadura de las tinieblas. Toda atadura religiosa. Toda atadura de víctimas. Toda atadura del pasado. Atando y reprendiendo. Toda fuerza que la tinieblas ha atado. Espíritu de hechicería. Espíritu de hechicería. Que están trayendo atadura. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Espíritu de hechicería. Que tiene tomado hogares. Corazones. Fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu de hechicería. Espíritu de altares. Espíritu de idolatría. Sale fuera. Toda persona que vino atada. Con espíritu de hechicería. No importa. Que haya sido vendido. Entregado. Lavado el cerebro. Te liberta ahora. Te liberta ahora. Te liberta ahora. Iglesia levanta tus manos. Algo está pasando. Alguien. Ay Dios mío. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Todo ataque. Todo el que no ha podido. Entrar a pelear. La guerra en el espíritu. Porque tiene atadura. Sale. Sale. Toda atadura de la tiniebla. Sale. Toda fuerza de la tiniebla. Sale. Toda entrega al enemigo. Ahora. Suelta. Suelta la vida. Suelta la vida. Fuera. Espíritu de hechicería. Fuera. Espíritu de enfermedades. Fuera. Lo suelta el enemigo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Muévete espíritu de Dios. Aleluya. 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 Sigue lo proclamando. Sigue lo proclamando. Sigue lo proclamando. Sigue lo proclamando. Aleluya. Se mueven las aguas. Se mueven las aguas. Aleluya Espíritu Santo de Dios No importa si alguien ha hecho entrega O pactos con las tinieblas Aquí hay una unción que liberta Aquí hay una unción que está quebrantando a gente Ay Dios mío Quebrantando Rompiendo Lo que el enemigo puso dentro de corazones Se rompen ataduras ancestrales Se rompen ataduras ancestrales Herencia Hay alguien que recibió de abuela y de madre Trabajo de hechicería y de brujería El Señor te llama este día El Señor te llama este día El Señor te llama para que rompas este día Espíritu Santo de Dios Yo sé que te está moviendo Yo sé que te está moviendo Padre hablamos a personas con espíritu de enfermedad Espíritu de enfermedades No importa los nombres No importa el tiempo que tenga Hay gente que tiene un espíritu de enfermedad Que siempre tiene un quebranto Ay Dios mío Está ahí, está ahí A través de las radios Escribe O por internet Escribe, escribe Estamos orando Hay una unción que liberta este día Hay una unción que liberta Suelta vida Espíritu de enfermedades Enfermedades que no se van Las suelta Las suelta Hay una mujer que vino atada Que vino atada por hechicería Y por enfermedades Óyeme bien El diablo te tiene atada Te tiene enferma Ahora recibe a Cristo Recibe libertad La iglesia alaba a Dios La iglesia alaba a Dios Más, 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 más Hay una guerra Hay una guerra Hay una guerra En el espíritu Pero Cristo es el vencedor Pero Cristo venció Él sigue venciendo Él sigue venciendo Toda persona atada Se mueven las aguas Se mueven las aguas Se mueven las aguas En este lugar 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 Se mueven las aguas Se mueven las aguas Oh, sí, Señor Se mueven las aguas Se mueven las aguas En este lugar En este lugar Oh, tú te estás moviendo Se mueven las aguas Se mueven las aguas Se mueven las aguas Se mueven las aguas Libertad En este lugar Se mueven las aguas Aleluya Aquí hay vidas Que necesitan recibir A Jesucristo Como su Señor Como su Salvador Todos los amigos Que están aquí Necesitan a Cristo Yo tengo un llamado Pasa aquí delante ¿Dónde están las personas Que vienen rápido Aquí delante Y le dicen Cristo, yo te necesito Te hacemos un llamado Al altar Te hacemos el llamado Al altar Aleluya Dale ese aplauso Vida, vida Que vienen con hambre Dale el aplauso Que bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por esta vida Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Con hambre Con sed Alguien más Con hambre Y con sed Venga, venga Aquí está el Señor Aquí vamos a orar Gloria a Dios Por otra vida Alguien más Alguien más Dale un aplauso Al Señor Por esta otra vida Más, más Alguien, más Alguien, alguien Alguien, alguien Alguien más Con trictado Herido No importa Cómo llegamos Alguien más ¿Quién más? ¿Quién más? Es noche de salvación Yo siento que hay Impartición de salvación Esta noche Gente que viene Bien cansada Bien dolida Bien herida Corre para acá Vamos a orar por ti Vamos a orar por ti Salvación 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 Yo siento que hay una mujer Que está dobregando Con hechicería Con brujería Y no sabe Cómo salir El que liberta Está aquí El que te liberta Está aquí El que te liberta Llegó El que te liberta Te está invitando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre al altar Corre al altar Busca salvación Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Se salva Te salva Te salva Él te salva Te salva Te salva de por vida Te cambia Te transforma Transforma corazones Transforma tu hogar Estoy esperando A una persona más Que sé que necesita Salvación Aleluya Santo Dios Alguien más Hay más personas Tal vez con miedo Tal vez con dolores Del pasado Pero el que cambia Tu pensamiento Es Jesucristo Voy a hacer la oración Por los que están Aquí delante Pero la persona Que necesita Todavía puede correr Puede correr Puede correr al altar Dios está aquí Dios está obrando Dios está obrando Aquí Hay cosas moviéndose Oh Dios Santo Tienda su mano hacia acá Estas personas Repitan conmigo Padre Santo Los que están en su hogar También Yo te recibo En esta noche Como mi Señor Como mi Salvador Te pido perdón Por todos mis pecados No importa lo que haya hecho Yo te pido Que tú escribas mi nombre En el libro de la vida Yo te entrego mi corazón Me reconcilio con Dios Y a partir de ahora Me convierto En hijo de Dios Sálvame Límpiame Entrégame el gozo De tu salvación Sobre mi vida Y escribe mi nombre En el libro de la vida Y yo te prometo Que nunca más Me apartaré de ti En el nombre de Jesús Amén, amén Oren por ellos Denle un aplauso Al Señor Si usted hizo esa oración En su hogar Escriba Y diga claro Que usted recibe Al Señor Padre aquí hay personas Enfermas No me quiero ir Sin orar Por enfermos Ponga la mano En el lugar afectado Es que aquí hay Un ambiente de gloria Es que aquí hay Un ambiente de salvación Se mueven las aguas Como dice Padre ahora En la autoridad En la autoridad del Espíritu Hayan dicho Anale Proclamamos sanidad Proclamamos sanidad Proclamamos que se libertan Proclamamos órganos nuevos Células nuevas Arreglos de huesos Tendones Tendones Sistema circulatorio Ay Dios mío Sistema cardíaco Te organiza diabetes Hablamos una palabra Hablamos a infecciones Hablamos a órganos Internos que están alterados E inflamados Para que vuelvan a su sitio En el nombre En el nombre de Jesús Por la llaga de Jesús Por la llaga de Jesús Por la llaga de Jesucristo Levántale tu mano Y adora la gloria de Dios Aleluya Dale un aplauso al Señor Aleluya Que bueno es el Señor Que bueno es Dios Que bueno es el Señor Ya nos vamos Gracias a la pastora Loida Por estar con nosotros Traer nuestra palabra Compartir con nosotros este tiempo Y a los hermanos Que le acompañaron Vamos todos de pie Para despedirnos Queremos agradecerle A los amigos Que están en medio nuestro La invitación está abierta Mañana tenemos culto aquí No somos pares de sufrir Tenemos culto todos los días Pero no No hablamos No hablamos brasileiros ¿Eh? Somos dominicanos Aplatanados Mañana Continuaremos con Esta semana de intercesión Por las familias Esperamos que el Señor Se glorifique Queremos saludar A La A la hermana Damaris De Peña Y su hermano Eduardo Que están aquí Su madre falleció Miledis Vélez Y que bueno que pudieron Recuperarse Ayer le dimos Sepelio Pero ellos están aquí En la casa del Señor También su hija Karina Y su esposo Leonel Son muy bienvenidos Y esperamos que el Señor Le fortalezca Amén Despidámonos en oración Dando gracias Padre Gracias por este tiempo Gracias por este culto Gracias por cada momento Que hemos vivido Sabemos que tú Lo has dirigido todo Nos vamos a nuestra casa Enchidos de gozo Contentos Fortalecidos Expectantes De lo que tú vas a hacer Gracias Señor A ti la gloria Y la honra Por siempre Calles Caminos Y carreteras Despejadas La iglesia de Cristo Va a salir A las calles Amén Amén Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Dile a cinco gente Mi victoria cerca está Que Dios